El Comité Olímpico Español y la Fundación La Caixa han presentado una alianza para impulsar la integración de deportistas retirados a través del programa incorpora de la obra social La Caixa. Alejandro Blanco ha presidido la cita junto al director general de la Fundación Bancaria La Caixa y han estado acompañados por los deportistas olímpicos Joan Lino, Mijael Asiobanu, Carolina Pascual y Javier Illana, quienes han relatado sus experiencias personales relacionadas con el proyecto. Gracias a esta iniciativa, entre 20 y 30 deportistas retirados recibirán asesoramiento y acompañamiento con el objetivo de ayudarles a encontrar un trabajo. De este modo, el COE sigue apoyando el Plan Incorpora, que ya ha facilitado más de 109.000 puestos de trabajo gracias a la colaboración de 36.000 empresas de toda España. La Agencia de los Deportistas es la mayor prioridad. Ayudarles a formarse mientras están compitiendo, para que cuando terminen la competición puedan dar la acción. está aportar la acción a laほa primordial, nos acompañan la creación desde la existencia y ausesalizadas durante los tiempos de la farmáutica profesora suocks felices y el eso es lo que se hace, hermosos, 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 hermosos y hermosos.